cómo están hoy día vamos a ver un poquito de materia nueva en un concepto que es bastante les puede ser bastante útil que es de los objetos anidados ya no estoy hablando de cómo un objeto puede contener a otro objeto veamos un ejemplo acá vamos a darle nombre a esto ya vamos a esta altura clase cual vamos animación partamos por la clase que ya hemos trabajado todo el tiempo nuestro gato no es cierto este gato tiene su constructor y que va a recibir un nombre y su comida cierto nada muy distinto lo típico que hayamos estudiante y creamos los propiedades ser punto nombre igual nombre el punto comida igual comida no es cierto nada muy distinto lo que ya hemos hecho que pasa si ahora tenemos una persona no que tiene nada que ver con gato este tiene un nombre y tiene un una edad por ejemplo ya self punto nombre igual nombre self punto edad qué pasa si esta persona tuviera una mascota quizás podríamos partir ahora creándolos self punto mascota mascota igual nada o sea esta persona al momento de crearla le agregamos el nombre y la edad pero reservemos un espacio para que esta persona pueda tener una potencial mascota que la edad entonces aquí yo perfectamente puedo crear un 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 usamos una mascota aquí es per persona yo tengo ningún problema en decirle p1 punto mascota va a ser un gato ese gato se llama nube y que come nube whiskas en ese caso voy a hacer que ángela tenga como mascota a un gato un gato que se llama nube y come whiskas si yo ejecuto acá no me muestra nada porque no le he puesto que imprima nada pero perfectamente le puedo decir print pero uno punto nombre es cierto sabemos que se llama ángela y le puedo decir p1 punto más cota punto nombre ya para acceder al nombre de la mascota que acabamos de crear y vemos que la mascota se llama nube no esto no fue herencia ya esto fue que un objeto tenga como dato una mascota y esa mascota corresponde a otro objeto ya yo pude ir de la persona al a la más digamos la mascota que le corresponde a esa persona ¿ya? puedo anidar ¿ya? ¿qué pasa si esta persona además tiene una lista que representa todos los libros que le gustan ¿ya? veamos cómo sería una clase libro que no hereda nada completamente independiente tenemos su constructor self título autor y vamos ahora a colocar acá de qué año es el libro ¿ya? ¿ya? entonces self punto título igual título self punto autor igual a un cierto autor self punto año igual año ¿ya? como haríamos para ángela agregarle una lista de libros usando el objeto libro ¿ya? si está en una lista probablemente tengo que usar append ¿cómo sería eso? yo voy a decir persona1.libros.append y aquí voy a agregar un libro ¿cuál libro? voy a decir no sé Don Quijote que es de Cervantes ¿no es cierto? y de qué año es de 1400 no sé de qué año es pero es es bien antiguo ¿ya? de nuevo libros es una lista y en esa lista yo estoy adjuntando objetos de la clase libro con eso permito que a ángela pueda agregarle todos los libros que yo quiera libro ¿qué otro libro le gusta a ángela? vamos a poner no sé papelucho ¿cuál es el autor de papelucho? va a ser la paz y de qué año es 1963 67 no sé cuántas son de 6 ¿ya? en el fondo puedo agregar todos los libros que yo quiera a la lista libros del objeto persona ¿se entiende? ¿no? no tengo ningún problema en hacer una lista de objetos anidados dentro de un objeto ¿cómo los recorro? como cualquier lista entonces yo voy a decir for l in p1.libros ¿ya? para cada libro que esté en la lista de libros print l.título l.título en este caso ¿no es cierto? l.autor ¿veamos cómo nos va? estamos viendo ¿no es cierto? ahora acordémonos que l va a ser un objeto libro que sale de esta lista de libros de p1 que en este caso es el la persona número 1 ¿ya? ¿se entiende? yo pude colocar una lista dentro de de esta persona ¿ya? esto no tiene nada que ver con tener una lista de objetos sino que lo que quiero que vean es que yo pude crear para una persona una lista y esa lista contiene objetos y tienen las mismas reglas de siempre que maneja Python poder buscar poder indexar poder recorrer poder contar poder sumar lo que se necesite ¿ya? ¿estamos? ¿qué otra forma de anilación podríamos tener? perfectamente podríamos también tener diccionarios ¿ya? vemos un diccionario y por ejemplo para los teléfonos de la persona ¿ya? yo puedo decir self. punto teléfonos y eso va a ser igual a un un diccionario que parte vacío ¿ya? veamos como sería una clase de número de teléfono clase número teléfono ¿qué va a recibir esto? va a recibir el un tipo un área y un número ¿ya? entonces su constructor def init esto estaba mal perdón esto parte vacío eso es cuando uno coloca parámetros en la clase es para heredar y aquí están los parámetros en el constructor del de la clase self.tipo igual tipo self.area igual área self.número igual número ¿ya? aquí tengo un objeto número de teléfono yo quiero guardar en este diccionario números de teléfono ¿ya? y como es un diccionario perfectamente le puedo decir p1 punto teléfonos ¿ya? en la posición casa va a tomar el valor de un del objeto número teléfono y y este va a recibir tipo este es un celular código de área 9 y número ¿ya? ahí creo el objeto número de teléfono y lo guardo en el diccionario en el nombre casa veamos cómo nos va podemos crear otro más teléfono voy a poner acá en realidad este no era la casa este era el personal casa este es fijo y aquí el do ¿ya? y puedo crear acá otro teléfono más que se llame oficina que también es fijo código de área ¿ya? aquí en el diccionario de teléfonos con estas llaves puedo almacenar objetos de número de teléfono ¿ya? ¿cómo lo recorro? for t in p1 punto teléfonos ¿ya? para cada teléfono del diccionario de teléfonos y le voy a decir print t para ver de cuál es y después p1 punto teléfonos aquí tengo que acceder a t punto 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 el dijimos número ¿ya? vamos cómo nos va ¿ya? ¿qué nos pasó acá? diccionarios acceden con cortete ¿ya? ¿ya? que accedí al objeto teléfono en esta posición del diccionario para recuperar el número ¿ya? el de la oficina es ese si quiero ver también el código de área necesito hacerlo acá y ves el número que necesito es el área ejecuto y me muestra el personal es ese y qué sé yo y me muestra los otros ¿ya? porque tengo la capacidad de recorrer este diccionario buscando teléfono a teléfono de ese diccionario ¿ya? aquí la parte complicada que tiene esto es cómo yo sé a qué estoy accediendo y qué dato está dentro de qué dato y por eso siempre es bueno ver el explorer de variables ¿ya? en este caso tengo una persona que tiene una lista de libros como además tengo un diccionario de teléfonos lo mismo que acabamos de hacer ¿ya? si yo expando acá doble clic veo que esta persona tiene dos libros y esos libros son objetos de tipo libro doble clic y puedo ver los datos ¿ya? en el caso del diccionario la misma historia doble clic y tengo un diccionario con tres llaves casa oficina y personal donde lo que tengo almacenado es un objeto número teléfono si le hago doble clic veo las propiedades de ese objeto número teléfono como el área el número y el tipo ¿ya? entonces yo tengo la capacidad de llegar a la posición donde tengo almacenado eso con anidación ¿ya? obviamente que si yo creara una segunda persona voy a tener un set de datos almacenados completamente distintos a los de ángeles no sé si se entiende ¿ya? yo no tengo ningún impedimento en crear set completamente distinto de datos para personas distintas y esa es la gracia ¿ya? ¿se entiende? obviamente yo puedo buscar acá y decir ¿cuántos libros tiene Ángela? Ángela print len p1.libros ¿no es cierto? no tengo ningún problema en hacer ese cuenta me dice son dos libros como de la misma manera no tengo ningún problema en decirle print p1.teléfonos esto está con len ¿cuánto es el largo de los teléfonos? len me falta un paréntesis y me dice que tiene tres teléfonos y eso obviamente va a ser distinto para cada para cada para cada persona ¿ya? quizás como última cosa podríamos ver hemos hecho varias veces el ejemplo de las notas de un alumno quizás ahora ya podríamos perfectamente tener una clase notas y solamente hacer promedios por asignatura por ejemplo ¿ya? veamos cómo sería voy a tener acá una lista de notas notas que es una lista que parte vacía y ahí yo le voy a ir agregando notas para después hacer un promedio solamente para algunas notas en particular ¿ya? entonces voy a decir acá class nota su constructor este va a ser la nota como tal y la asignatura ¿ya? con esos dos elementos yo puedo agregar esa nota entonces self.nota igual nota ah aquí tengo un problema la clase se llama nota y estoy agregando una nota la voy a poner acá parcial no puedo adjuntarse a sí mismo ahí no me tengo ningún problema parcial 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 y self.tura igual asignatura ¿estamos? entonces yo puedo ahora asignar a la persona una nota distintas notas p1. p1. y vamos a agregar una nota que va a ser un 5 de la asignatura de cálculo después a Angela le vamos a agregar un 6 en en inglés ya calculo el acento la y le vamos a agregar un 4 en al algebra y le vamos a agregar un 6 en programación ahora para hacerlo más interesante veamos una segunda nota en otra asignatura por ejemplo cálculo ahora tengo un 4 ¿ya? aquí veamos cómo haríamos el proceso para calcular promedios por asignatura ¿ya? de hecho voy a agregar hartas notas ¿ya? y aquí 3 4 7 un 2 un 5 un 3 un 6 un 7 un 2 y un 7 algebra ¿ya? ahí tengo una montonera de notas que se han guardado ¿ya? ¿cómo puedo hacer ahora un promedio por asignatura si ya tengo esos datos almacenados? ¿ya? primera cosa que tengo que saber es cómo construyo yo quiero saber todas las notas de cálculo y tengo que sumar y poder hacerlas ¿ya? ¿ya? yo lo que voy a hacer primero creo que va a ser la manera más fácil creo yo es porque no quiero limitar a que sean estas asignaturas después la alumna va a entrar a otras asignaturas más y qué sé yo entonces si estas son todas las notas que tiene yo lo que voy a hacer ahora es crear una lista con todas las asignaturas que ella tiene ha tenido alguna vez entonces voy a crear un asignaturas es igual a una lista vacía y voy ahora a recorrer todas sus notas for nota in p1.notas para cada nota que está en esta lista de notas yo voy a llegar y decir if nota punto la nota tenía nombre ¿no es cierto? nota tenía asignatura not in ¿ya? si la nota que estoy viendo no está en la lista de asignaturas agréguele asignaturas punto append n punto asignatura esto me va a crear una lista única de asignaturas vamos a ver si no funciona print asignaturas yo ejecuto y me muestra que esta es el listado final final de asignaturas que tiene esto tenemos el error de que cálculos con y sin acento este en particular es con acento con acento y este también es con acento se ejecuta ahora esta es mi lista de asignatura de asignatura de asignaturas y a partir de esa lista yo voy a recorrer la lista de notas para hacer los promedios parciales ¿ya? eso es lo que voy a hacer acá ya no necesito eso sé que me está funcionando bien entonces ahora voy a hacer un for para cada asignatura para cada asignatura yo voy a recorrer esta lista voy a decir suma igual cero cantidad igual cero y voy a for nota in p1 punto para cada nota y voy a preguntar if a es igual a la asignatura que estoy viendo si eso es cierto voy a suma más igual suma más igual n punto parcial con eso voy a ir incrementando las notas parciales y después cantidad más igual cuando este for termina significa que recorrió todas las notas solamente sumando las que correspondían a la asignatura que estoy sumando y ahora print a esa asignatura sumado al suma dividido en cantidad y si esto no funciona tenemos las notas lo puse en división entera por eso quedó exacto tenemos las notas de esas cuatro asignaturas calculadas por separado primero que hice construí mi listado de asignaturas de ángela para después ir recorriendo cada una de esas asignaturas y buscando las notas que son de la asignatura para hacer el promedio final ¿ya? y eso en el fondo permite generar el promedio de la alumna ¿ya? ¿se entiende? ya pues dejemos esto por hoy si hay preguntas y han visto el video hagan preguntas por mail no tengo ningún problema en verla y eso nos veremos mañana ¿ya? que estén bien ¿se entiende?